Bueno, vamos a ver, no sé por dónde quieres que empiece, pero mira, casi voy a empezar por, digamos, el marco institucional y la cobardía y la miseria moral de nuestros políticos que han permitido desde hace 40 años llegar a esta situación. Vamos a ver, señoras y señores. El nivel de deterioro absoluto, consecuencia del disparatado diseño constitucional, porque la Constitución española es un disparate que no existe en ningún lugar del planeta. Miren ustedes, yo fui muy amigo en los últimos años de su vida de Camilo José Cela, que le nombró el rey senador real. Cuando Camilo José Cela recibió el borrador, que se había aprobado en el Parlamento, y que, naturalmente, que habían redactado seis personas, seis personas alrededor de una mesa de camilla que manda narices, cogió, lo tiró al suelo, dio un portazo y se marchó del Senado. Y dijo, los que han redactado, él no sabía en ese momento cuántos habían sido, si los que han redactado esta Constitución, que va a ser un desastre económico, político y social para España, tuvieran vergüenza y honor, se habrían pegado un tiro. Eso fue lo que Camilo José Cela dijo. Miren ustedes, señoras y señores, la Constitución española es la única constitución del mundo civilizado y del sin civilizar, porque también hay constituciones, porque las constituciones lo tienen los cubanos y lo tiene Maduro. La única que permite que sean legales partidos cuya ideario y la cuya finalidad sea la destrucción de la nación. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo mundial. No hay ninguna parte del mundo mundial, y esto lo permite la Constitución, donde las familias no puedan escolarizar a sus hijos en el idioma oficial del país. Eso es que no ocurre en ningún lugar del planeta, solo en España. Bien, eso es lo primero, el diseño constitucional. Y luego, señoras y señores, es que tenemos la peor clase política de Europa, como decía Der Spiegel el año pasado, una clase política de nula calidad humana, de nula calidad intelectual y moral. Bueno, miren ustedes, el señor Rajoy, por ejemplo, es que no le llamas que el marca, era el jefe de gobierno más inculto de toda Europa. Bien, y estos políticos mediocres, ignorantes y venales, que legislan en función de sus propios intereses personales, bueno, es la que están llevando a los españoles a una caída brutal económica y social. Miren ustedes, en los 20 años anteriores, al año 1975, España creció al 7,5% del PIB. En los 40 años de la transición hemos crecido al 1,5%. Y un país que en el año 1975 tenía la misma renta per cápita que España, que era Irlanda, tenía 12.000 dólares en aquel momento, en este momento, tanto Irlanda como España tiene una renta per cápita mayor, como es de sentido común. Pero es que Irlanda tiene una renta per cápita que es tres veces la española. Y eso ha sido debido a este sistema que propicia la elevación a los puestos de gobierno a una serie de sujetos y sujetas incompetentes, carentes de patriotismo y totalmente de escrúpulos. Lo de la diada no hay por dónde cogerlo. Como has dicho muy bien, la diada fue una guerra de secesión. Miren ustedes. De sucesión. De sucesión. No de secesión. Uy, nos ha salido Indepe. No, no, perdón, perdón, perdón. Es que se me ha trabado la mejor. Vale. Bien. Aceptaremos. Miren ustedes, señoras y señores. Cataluña nunca, jamás, de los jamáses ha sido una nación. Ni siquiera al principio, porque era un condado del Reino Franco. Y la gente que mandaba los distintos condados, el de Barcelona y toda otra serie de condados que formaron después Cataluña, eran pura y simplemente unos señores feudales dependientes del Reino Franco. En un momento determinado por un matrimonio, se une el Reino de Aragón, que sí era un reino. Que sí era un reino. No me entré ahora mucho en ese jardín, porque luego cuando hablemos de los libros de texto, sí me gustaría que constatemos y comparemos lo que ellos dicen con la realidad. Entonces, decirles nada más y con eso ya termino. Miren ustedes, ¿se imaginan ustedes que haya un país civilizado en el mundo? Y los no civilizados ni les cuento, porque los no civilizados los cuelgan directamente de una grúa, como el caso de Irán, o de las farolas, como en otra serie de países. ¿Se imaginan ustedes que en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Italia, pero también en Portugal, en Grecia, hubiera una gente que dijera de una región que no está dispuesta a cumplir la legalidad. ¿Se imaginan ustedes que esto sea posible? Bueno, pues la clase política española permite que esto ocurra. Y por eso tenemos lo que hemos visto ahora. Y verdaderamente lo del himno español me parece fenomenal, porque han visto ustedes cómo se han puesto los que estaban allí, como la niña del exorcista. Han reaccionado como la niña del exorcista. A la generación de los de público. Y la canallada, la canallada de estos totalitarios, de estos nazis, que están al servicio. Bueno, las camisas pardas, los nazis son los que están en la generalidad y supremacistas. Pero las camisas pardas que tienen las SS, que tienen la guardia de choque, que son los mozos de escuadra, que dicen estos miserables que el poner el himno de España es un desorden público. Y cuando pitan en los partidos de fútbol el himno de España no son desórdenes públicos. Mira, sois unos canallas, pero más canallas que vosotros, perdón, más canallas que vosotros y termino, son los políticos, la clase política de izquierdas, de derechas y medio pensionistas que tolera esta situación.